¡Suscríbete! que se titula El que se escapó, ¿vale? Tenemos que saber dónde está Martin Lee, ¿vale? Cuando lo secuestraron y la policía ha encontrado el coche de Lee. Espero no haberlo perdido dice Peter Parker. Así que nada, chavales, comenzamos. Nuevo capítulo de vuestro amigo y vecino Spiderman. Así que nada, comenzamos. Nuevo capítulo. Vale, estamos a unos 2130 metros. Y vamos a ir para allá. ¡Vámonos! ¡Vamos allá! Me he puesto el traje clásico. Para mí es de los que más me gusta, el traje clásico. Luego, poco a poco, chavales, iremos sacando también los trajes. Bueno, ya estamos llegando poco a poco. Estamos cerca ya. Ve, ahí ha brillado algo, ¿no? ¿Esto ves? Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está sin blanca, ¿por qué les va dejando por ahí? Ah, vale. Este va a... Me encanta que ande detrás de mi arañita. Igual algún día me dejo a trocar. Pero yo no sé... Vale, estos son de las misiones secundarias. No sé si tenemos que ir a la estación. A todas las unidades perseguimos un camión con un explosivo. Aviso de incidente cerca del Midpacking District. Ahí tenemos el coche de Lee. Mierda. El aliento del diablo no está. Debería llamar a MJ. Vamos a buscar el aliento del diablo, que... Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda. ¿En qué estás metida ahora, MJ? MJ va a su bola. No sé si ahora tendremos que llevar a MJ o a Spiderman. No sé, aún todavía. Vale, estamos en la estación de tren. Standis mencionó que los demonios buscan algo en Grand Central. Pero, ¿qué buscan exactamente? Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo. Mejor no. Seguro que me dirá que me vaya a casa y me ponga con el portátil. Estaba brutalísima. Tiré un vistazo rápido y le contaré lo que descubro. La estación, ¿eh? Puede adquirir sus vivientes encuerdos. No sé si realmente... Ojo a esos expositores de Oscorp. Es como una expo tecnológica de Oscorp. La selección de munición inteligente equipada con sensores patentada de Oscorp ha reducido las muertes accidentales en el campo de batalla en un 94%. Espera esto, ¿no? Tiene buen tipín, ¿eh? El M.J. El señor Lee. Esto será más fácil para todos si mantienes la calma y haces lo que diga. ¡Policía! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! 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 Oficina del alcalde Quería hablar con el alcalde Osborne ¿De parte de él? El hombre al que está buscando ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos Ve solo O tendrás más sangre en las manos Hijo de puta, ¿eh? O sea, me está metiendo ya el aliento del diablo La cápsula Fiesta en Grand Central Ponte tu mejor traje Ahí viene Drones, ¿no? No lo hará hasta que llegue Norman Osborne Espera, este era el plan de Lee desde el principio Hacer a Norman responsable al portarle a soltar el aliento del diablo Tiene algo de sentido en plan retorcido y psicótico Vale, estoy aquí Entrando en la estación ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Para los drones Parece que hay drones patrullando Supongo que se ha preparado para ti No te preocupes Estoy en el sistema de ventilación ¿Ves alguna salida segura? Por favor, no nos hagan daño Hay cuatro drones, creo, ¿no? Ahí está, Spiderman Si me acerco más, los drones me verán ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones ¿Crees que puedes cogerla? Sí Si los distraes Sin que te disparen Estoy listo A tu señal Vale Estoy lista Ahí va Vale ¿Ahora qué tenemos que hacer? Levantarnos No sé qué Vale Adelante No me rendiré sin luchar No me rendiré sin luchar Esperad Calmemonos todos Oye, soy reportera Tengo línea directa con el alcalde Osborne Puedo asegurarme de que llegue A tiempo ¿Cómo? Primero Suéltale ¿Y先生? ¿Ese dice que se sabe cómo encontrará a Osborne? ¿Zoomín? ¿Más allá de ahí? ¿Vale? 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 ¿Y先生? ¿Vale? 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 Como siempre me jota liándola ¿Vale? 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 Ya vienen Salta a la barandilla Que no me vean Vale A ver por dónde tengo que ir Sí Y los drones Basta ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora salgamos de aquí? ¿Y el aliento del diablo? Volveré a por él No Compañero ¿Recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente Podría morir Tú también No dejaré que pase No Yo me metí en esto Y saldré sola ¿A qué te refieres Con que te metiste en esto? Esto no me gusta Son demasiados Pues empieza a cargártelos En silencio Aún están muy cerca Ha funcionado Todo tuyo Acaba con él Vale Ya no es el segundo Qué cabrón que es Pidermann Tío Es un crack A ver si puedes dividir Ese grupo Voy a intentar separarlos Ahora ¿Cómo le tapa la boca Al cabrón? Hazlo Ahí le Y con el arma Le deja inconsciente Tío ¿Qué te refieres? Tú 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 Va a ver si intentamos ¿A que cogemos a este? Vamos a intentar Equitarlos a todos Uff, no hay gente, eh Vamos a intentar acercarnos más Vamos a intentar acercarnos más Vamos a intentar acercarnos más Oh, Martin Lee Poned el temporizador Dos minutos tenemos Vamos a intentar acercarnos más A ver, primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver, hay que quitar los cables de la batería Desconectar los cables de la batería Menuda faena ¿Y cómo se va con esta, tío? Bueno, se va con esta, tío? Bueno, se va con esta, tío? No sé cómo se hace, tío No ha desactivado la bomba Hay que mirarlo otra vez Desactivar bomba Vale, ¿qué ves? Veo cuatro cables Dos azules, uno amarillo y uno rojo Busca la fuente de los... Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver No, rojo no es Rojo no es Vale, ya hemos encontrado donde se desactiva No encontramos el sitio Hay que desconectar la batería Vale, me he engañado yo Vale, ¿qué ves? Veo cuatro cables Dos azules, uno amarillo y uno rojo Busca la fuente de los cables Sus funciones deberían estar indicadas por colores Vale Primero desconectado Ahora el segundo Eh El otro cable de la batería Vale, creo que es este Vale, tenemos Pues Está difícil, eh Vale Despejaré el camino No armes mucho janeo Lo haré Debo tener cuidado Los reinos saldrán heridos Duerme la mona Duerme la mona ¿Por qué no está empeñado en aterrorizar Nueva York? 6000 Eh, que no me llevo que ayudicus No me llevo que ayudas No me llevo que despejación Respeta Chica Si Lo hará Handy Y No me llevo que despejado No me llevo laση No 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 Yo No Vale, MJ, hora de irse Recibido Seguidme todos Vámonos M.J., ¿conseguiste salir? Sí, todos están a salvo Bien hecho Oye, Peter ¿Qué? Cuando acabes, deberíamos hablar Sí, deberíamos Pero primero encuentra a Lee y bártale la cara Pobre del que le lleve la contraria, MJ Me pregunto si esta vez habré sido yo ¿Qué ha, cabrón? Uh, mucha gente aquí, ¿eh? ¿Qué ha, cabrón? Me pregunto si esto pién ¿Cómo es? ¡Gracias! 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 Oh, está jodido, está muy jodido. Mamamela, de nuevo. M.J., ¿conseguiste salir? Sí, todos están a salvo. Bien hecho. Oye, Peter. ¿Qué? Cuando acabes, deberíamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero encuentra a Lee y pártele la cara. Pobre del que le lleve la contraria a M.J. Me pregunto si esta vez habré sido yo. ¡Pobre del que le lleve la contraria a M.J., ¿qué es lo que le lleve la contraria? Vale, chicos, toco al dato. ¿Sabíais que Grand Central tiene el sótano más grande de Nueva York? De pocos, ¿eh? Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn. Estoy de acuerdo. Ya no los hacen como antes. Ahí va un poco de coraje neoyorquino. Es igual. Podría daros un montón de datos. Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad. Acabemos con esto. ¡Oh, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Buena patada, sí señor Buena patada, ¡sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 Vale Estamos aquí con Lee Por fin Siento el retraso Es mi rollo ¡Sí! 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 Ya, que cabrón ¡Vamos, perra! ¿Por qué haces esto? Sando a una antigua tenda Te ha quitado el alma, el hijo de puta Claro, se recupera, se regenera él, ¿no? No, 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 no Esperaré otra puto Oh, que perro, tío Me parece que se está cansando Que cabrón que es, tío Es duro, eh, es duro No me acercaré mucho No Hay que esperar que se Parece que se está cansando Esperaré otra oportunidad Tiene la guardia baja Esperaré mi oportunidad Estás mal Deja que te ayude, Martín Que cabrón que es, tío Es bastante jodido, eh Atacarlo No quiero hacerte daño Nada puede dañarme No hay cabrón Sin frenos No hay problema Vamos La peli, eh Eso funcionó la última vez En la película Vamos Madre mía Vamos a sacar el tren fuera, tío Próxima parada La cárcel Bueno, ya tenemos a Martín Lee Uno de los secuaces De... De este juego La verdad que nos ha costado Bastante, eh Muy guapa La... La cinematografía, tío Las escenas De acción Son bastales Bastante brutales, eh Muy guapas, tío Pues uno menos Un villano menos Y un aliento del diablo Recuperado La carga va al laboratorio ¡Andando! Este es el contestador De Mary Jane Watson Deje un mensaje Y le responderé En cuanto pueda Ah, hola Soy yo A ver si podemos hablar No estoy lista para hablar ¿Y los mensajes no cuentan? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No me refería a eso! Pete, pone pete Mere, peter Ahí está con el guasa, eh Porfa, porfa, porfa Dí que no Bien ¿Dónde llevará el móvil Spider-Man, tío? Después de tantos porrazos Tío, está intacto Genial Que como luce el juego, eh Bueno, chavales Pues hasta aquí El capítulo de hoy Hemos vencido Al gran Martin Lee ¿Vale? Hemos Hemos hecho Otro nuevo capítulo Y nada, chavales Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Ya lo sabéis Si son nuevos No olviden suscribirse Y no olviden dejar su like Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo O nos vemos en el próximo directo Hasta otra, mi gente Besos y abrazos Nos vemos ¡Chao!